Hola que tal, como están, soy Phil Bueno, este es el día 7 del proyecto LocoBloco Un par de anuncios, bueno, algunos anuncios que quiero hacer Primeramente, el día de mañana, bueno, no hubo video Porque estuve trabajando en cerrar una primera versión beta Para que la pudieran jugar Hoy estuve muy ocupado integrando todo lo que era el nivel Y bueno, otro tipo de cositas más en el gameplay Algunos menús, etcétera Todavía no está terminado Y bueno, pues, no voy a mostrarles mucho Simplemente les voy a platicar que hay cosas buenas Hay cosas que valen la pena Tengo un nuevo beta, el beta versión 3 El 2 nunca lo publiqué Porque el 3 está más chido Para que lo puedan descargar Y bueno, me puedan dar sus opiniones De cómo ven el juego ¿Qué tiene de importante? Bueno, ya tenemos un HUD Aquí se puede ver algunos de los elementos de interfase que hay No son la gran maravilla Ya saben que luego las herramientas de interfase de Unity Sí están medio chacas Al menos las que son del 4.5 para abajo Tengo el escenario Yo le apliqué Light Maps O Light Mapping en este caso No tengo la versión Pro Yo tengo la versión gratuita Así que no pude utilizar los Light Props Por lo tanto Pues no hay como que Más allá del Light Mapping La textura No hay nada más Aunque no es necesario Porque todos los elementos Personajes, armas, ítems, etc Su material está en un lit Entonces no le afectan las luces en sí En toda la escena No hay ninguna luz Todo ya está, digamos, precalculado La única luz que existe Es cuando explotamos el barril El flash acito como naranja que se ve Es la única luz que se va a ver en todo el juego Lo cual está muy bien Porque optimiza bastante El rendimiento de los gráficos ¿Qué más tiene? Bueno La versión del Este Del primer beta Cuando uno se caía de la plataforma Se iba al infinito Y no pasaba nada Aquí ya le agregué un límite Y hay un plano donde Si lo chocas te mueres Que está bastante chido Y también cambié Que el arma Que antes se ejecutaba con botón derecho del mouse Ahora lo hacemos con la barra espaciadora Eso se debe a que Cuando estamos jugando en browser Como el juego es un juego online O va a ser Para que se juegue en internet Estamos jugando en browser Con botón derecho Aparece un pequeño menucito Que son algunas propiedades del Unity Web Player Entonces lo mejor fue evitar ese problema Y decidí usar el barra espaciadora Que es como el botón más grande que hay Y de alguna manera como que sí es fácil Por la forma en como estamos utilizando El WSD para moverlo El pulgar queda muy bien en la parte de la barra espaciadora Así que decidime por ese acomodo Bien El anuncio yo creo que más importante de todos Es que La intención del reto de terminar el juego en una semana Pues simple y sencillamente fallé No creo tener listo el juego completo al 100% Para el día de mañana Me hubiese gustado que así fuera Pero debido a algunas cuestiones que tengo que tener aquí en casa Y un poquito de la chamba Me va a ser imposible Pero No es una derrota tan así como manchada Porque al menos puedo decir que el juego está en un 90% más o menos El otro 10% pues voy a aprovechar La siguiente semana para tratar de terminarlo Realmente ya lo único que hace falta son la parte de menús La pantalla de créditos La pantalla de score La pantalla de game over La pantalla El menú principal en este caso Ahorita ya en el beta que puedan descargar Que puedan jugar Ya hay un menú principal Aunque no me convenció mucho La idea está padre Pero creo que no quedó como yo quería Así que lo más seguro es que lo voy a rehacer Falta obviamente la cuestión de sonidos de interfaz Y bueno todo este tipo de cositas El juego como tal O sea ya la sesión de juego O el nivel como eso ya está listo Lo que van a ver en el beta Es básicamente la versión definitiva No le voy a cambiar absolutamente nada Tal vez intentaré arreglar algunos bugs Que ya se han identificado Pero fuera de eso No voy a moverle nada Porque bueno la intención es Algo importante de desarrollar un proyecto Es si estar consciente Que puede ser perfectible Pero hay que saber en que momento Hay que cerrar las cosas Y si me la vivo Corrige, corrige y ampliando Y modificando Pues nunca voy a acabar Entonces Además este era un proyecto de una semana Ya había comentado desde el inicio Que era muy posible Que me pudiera prolongar algunos días Así que lo voy a hacer Pero tampoco quiero irme demasiado demasiado lejos Digo es un juego bastante sencillo Como para que suceda También quiero aprovechar la próxima semana Para terminar el juego Y publicarlo ¿Dónde lo voy a publicar? Pues como es un juego online Seguramente lo publicaré en Congregate Y voy a ver si lo puedo publicar en Playísimo A ver si mis colegas de allá Me echan la mano Y pueden subir el juego Como es un juego gratuito No creo que haya ni mucho problema Y es un juego web Así que Creo que eso va a estar padre En fin Eso es todo Les muestro rápidamente Como más o menos quedó Es nada más así como Una pequeña probadita Para que después Se animen a descargar El beta Aquí ya tenemos el personaje Como se mueve El escenario Ya más colorido Todo más bonito Y Ya empiezan a salir enemigos Y vean Está bien padre esto Como te empujan Al vacío Y cuando uno cae Y otro también se suicida Genial Bueno Pues Ahora sí que Eso viene siendo todo Nos vemos mañana Al vacío Ahora sí que Y Y